La Asociación Segoviana de Personas con Enfermedad Mental, Familiares y Amigos, Amanecer ya dispone de una nueva sede en los Altos de la Piedad, tras años de insistencia, según ha relatado en la inauguración su presidenta, Rosario Martín. Esto ha sido ampliación de instalaciones. Antes teníamos 80 metros, que es cuando empezamos, hace 18 años, y ahora tenemos más de 300. Han sido seis años de lucha y venga, 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 para poder conseguir lo que tenemos ahora. El tema de salud mental, personas con salud mental, el paro puede ser, digamos, del 98%. Puede haber un 2% que estén integrados en centros especiales de empleo y a lo mejor alguno más se está intentando integrarles en las empresas. Al acto al que han acudido la alcaldesa de Segovia, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y el diputado provincial de Asuntos Sociales, entre otros, ha asistido la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, que ha descubierto una placa conmemorativa junto con la presidenta de la asociación. La asociación Amanecer, pues hoy tenga unas instalaciones renovadas, ampliadas y con una mejora en la calidad de los servicios, que lo que se persigue es que los enfermos mentales y sus familias puedan tener una mejor dedicación, una mayor dignidad y una prestación de servicios que alivie las cargas que supone el tener una enfermedad mental. ¡Gracias!